Vamos a hablar de eso en función de un punto en particular donde casi no somos nada. ¿Usted no se siente desnudo cuando el hombre que está en la caseta de migraciones dice adelante? El siguiente como diciendo yo soy el dueño de su destino, si quiero lo meto preso, si quiero lo echo, si quiero le arruino las vacaciones. Nos sentimos chiquititos cuando nos toca el turno de ir a sellar nuestros papeles en migraciones. Eduardo Carrillo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Muchísimas gracias por el espacio y por las amables palabras hacia nuestra organización. Realmente el año pasado cumplimos 10 años y fue todo un hito para nosotros realmente. Organizarse y mantener un proceso es siempre bastante complejo en cualquier ámbito. Entonces, muy contentos de haber llegado a los 10 años. Eduardo, han lanzado una campaña con respecto a protección de datos personales, de datos digitales en las aduanas. Yo recuerdo que cuando se advertía que China tenía una red amplísima de CCTV donde prácticamente podía seguir la trayectoria de cualquier persona desde que salía a su casa, se fuera por donde fuera, hasta que volvía o no volvía. Y se decía, esta es una violación de la libertad y de la privacidad de la persona. Y en el reverso de la moneda estaba, sí, pero si la persona se sabe vigilada, ya sabe que no hay crimen perfecto y que las cámaras lo van a descubrir. Y luego decían también, cuidado con las cámaras con recursos de reconocimiento facial porque en las experiencias desarrolladas en Estados Unidos cometieron errores muy graves. Por ejemplo, en el mapeo facial de personas afroamericanas terminaron señalando culpabilidades sobre personas absolutamente inocentes. El hecho es que acá no hubo debate y ya hay, hay o no, reconocimiento facial en nuestros puestos de migraciones de entrada y salida del Paraguay, Eduardo. Bueno, realmente eso sería todo un programa para que habláramos sobre estos distintos puntos, desde lo filosófico de cómo países implementan hasta, verdad, la realidad que tenemos en Paraguay. Yo creo que hay, por un lado, una percepción errónea de que en Paraguay no tenemos este tipo de situaciones y que este tipo de tecnología está solamente en geografías muy distantes como donde se encuentra China, por ejemplo, verdad. Pero ocurre, tenemos, verdad, y desde TEDIC lo que nos preocupa, digamos, es la falta de transparencia en la implementación de este tipo de sistemas. Para hacer quizá un, para abordar un poco de, 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 un poquito cada uno de los temas que contás, que mencionabas vos, por un lado, sí, lo que decís, verdad, hay una tendencia global y distintos modelos en distintos países, algunos más autoritarios que otros, que optan por este tipo de tecnologías, verdad, tanto las de CCTV, que no tienen necesariamente reconocimiento facial, como las de reconocimiento facial en países como China que llegan, llevan a otra escala, verdad, el uso de este tipo de tecnologías de vigilancia por el tipo de régimen con el cual también operan, verdad. Entonces, eso por un lado es, es un poco un llamado de atención en términos de a qué tipo de sociedad apuntamos como nación nosotros también a la hora de pensar en la tecnología que implementamos, en qué momentos y en qué situaciones, verdad. Entonces, eso es siempre algo, porque creemos también que desde lo filosófico hay como ciertas cuestiones importantes a, 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 a tener en cuenta, verdad, a la hora de pensar en implementar tecnología. Pero desde TEDIC lo que siempre exigimos, verdad, lo que siempre demandamos es tener una perspectiva de derechos humanos a la hora de implementar tecnología. ¿Qué implica esto? Implica hacer análisis, implica usar instrumentos internacionalmente aceptados que analizan cómo una determinada tecnología o cualquier tipo de iniciativa puede o no tener un impacto en la vida de las personas y con ese mapeo de riesgos y oportunidades se toman las previsiones para implementar la mejor vención de la tecnología y si quizá los riesgos son demasiado altos, entonces se toma otro tipo de caminos. Eduardo, quizás acá en Paraguay lo que está sucediendo es apliquemos primero y después tratemos de torear los problemas que se presentan y de alguna manera los ciudadanos y el propio personal que está utilizando estas tecnologías son un poco los conejillos de indias de algo que después se va a convertir en un memorándum, en un reglamento interno y quizás si el asunto es serio después de ir a un congreso internacional vendrán con la idea de que eso se convierta en una ley, por ejemplo. Exacto. Tiene que ver también mucho con una mirada un poco naif de la tecnología, verdad, o sea, siempre hablamos de la mirada tecnosolucionista. Hay un problema y hay que implementar tecnología. En el marco de esta investigación que lanzamos, verdad, o sea, hicimos todo un análisis sobre cómo hay un interés de implementar tecnologías de reconocimiento facial automatizado, o sea, sistemas de registro automatizado que permita a una persona ingresar sin que haya una persona intermediando en territorio paraguayo bajo el uso de la tecnología de reconocimiento facial. Entonces, si bien, obviamente... Eduardo, perdón por la interrupción. En este tiempo que hay oleadas de paraguayos que van a vacacionar en Brasil, ¿qué le pasa al ciudadano paraguayo cuando pasa ese control de fronteras en el Puente de la Amistad, por ejemplo? ¿Está, sin saberlo, dejando muchos datos ahí? ¿Sí? Actualmente en el Puente de la Amistad ya no está más este sistema. El año pasado lo mudaron al aeropuerto Silvio Petirós y este es un hallazgo interesante de nuestra investigación porque hubo mucha cobertura cuando se implementó este sistema en la triple frontera, pero era durante la época del COVID. Entonces había un, digamos, una justificación inicial de decir se va a implementar esta tecnología porque no queremos que haya interacción entre personas. Cuidemos la salud de nuestro personal de inmigración, verdad. Pero posteriormente esa política no funcionó del todo bien en la triple frontera, verdad, por el flujo de personas justamente que existe. Y entonces se decidieron mover estas terminales, se llaman terminales, al Aeropuerto Internacional Silvio Petirós. Hoy por hoy solamente está apuntada a paraguayos y a residentes extranjeros en el país, verdad. Y en un segundo momento quizá habrá que ver cuáles son las previsiones de la Dirección General de Migraciones para seguir fortaleciendo este sistema si es que deciden hacerlo. Para nosotros es muy interesante esta investigación porque por un lado vuelve ya a comprobar, digamos, una demanda que nosotros tenemos y una preocupación que tenemos hace mucho que tiene que ver con esta falta de perspectiva de derechos. Si bien entendemos, o sea, que no se malentienda, nosotros entendemos de que hay una necesidad de optimizar procesos, hay una necesidad de agilizar procesos. Allí en general, dependiendo de los casos, las tecnologías digitales tienen un interesante agregado que facilita esos objetivos. Pero eso de ninguna manera tiene que venir desconectado de una mirada más macro que el Estado debe tener a la hora de implementar tecnologías que en este caso, por ejemplo, tienen un componente de reconocimiento facial, tienen un componente de algoritmos que si bien se alimentan de bases de datos de la Policía Nacional para finalmente determinar si la persona que está sacándose una foto en frente a esta terminal, machea con la foto que está en la Dirección General de Migraciones, si es necesario que tenga otro tipo de salvaguardas al ser esta una tecnología digital con la cual las personas están interactuando por primera vez. Entonces nosotros recomendamos en esta investigación que como paso mínimo tiene que haber una política de privacidad públicamente disponible en esa pantalla con la cual la persona interactúa para que uno pueda entender esta información está yéndose a tal parte. Estos son los datos que están siendo recolectados, estos son los datos que están siendo borrados, ¿verdad? Entonces ese tipo de prácticas de transparencia y ese tipo de prácticas de protección de datos personales que en general tienen un importante componente de decir qué es lo que uno hace con el dato personal para poder tener un consentimiento informado del titular del dato. Ese tipo de pasos es todavía un paso importante que vemos falta en la implementación de políticas públicas con un componente digital y se relacionan con una cuestión mucho más estructural y que es también la falta de una ley integral de protección de datos personales, ¿verdad? Algo que desde TEDIC junto con la coalición de protección de datos personales estamos instando a que el país adopte una nueva ley que actualmente está en el Congreso con miras a un tratamiento en la Cámara de Diputados. Entonces realmente esta investigación centraliza muchos de los argumentos que nosotros tenemos bajo una nueva política, con una nueva política que existe y que tiene que ser observada, pero que ya va mucho más atrás en términos de los problemas estructurales y las deudas que se tienen en Paraguay para dar un salto cualitativo hacia una regulación del siglo XXI en materia de tecnologías digitales. Eduardo, creo que no lo estoy inventando, voy a hacer producción al aire. Quiero invitarte a que vengas acá al piso de Mega TV y del tablero y que hagamos una especie de TED. Yo te presento, aquí viene Eduardo Carrillo, co-director de TEDIC y ahí vos entras con tu puntero láser y le metes duro y parejo. ¿Te queda bien el 1 de febrero? ¿Te queda bien el 8 de febrero? No te quiero invitar al 14 de febrero porque sería como una cita romántica, ¿verdad? ¿El 1 o el 8 o el 15 de febrero? El 8. El 8. Bueno, producción anota. En piso, Eduardo Carrillo, vamos a desarrollar este tema. O sea, Eduardo, que tengo un amigo que desarrolla proyectos museológicos desde ángulos bastante creativos. Por ejemplo, en la ciudad de Corrientes, este amigo mío que se llama Carlos Germán Vaquero, desarrolló el Museo de la Policía de Corrientes, pero no tenía un acervo físico de uniformes, armas, muebles, vehículos. Tenía algo increíblemente rico. La policía de Corrientes, por décadas enteras, desarrolló fichas de todos los pobladores y de todas las personas que pasaban por la provincia. El señor Eduardo Carrillo, paraguayo, soltero, de test caucásica de aproximadamente 1,79 m de estatura, se dirigía a Buenos Aires y estaba en compañía de una persona. Es decir, este tema del registro de las personas no es una cosa que nace o se multiplica con la computación. El deseo de control de masas y el control de la población es algo quizás tan antiguo como el mundo, ¿verdad? Y es un asunto sobre el cual tenemos que tener discernimiento, cargarnos la idea de que en algún momento tendremos que tener el derecho de un AVEAS Data digital, a ver qué empresas o personas cuentan con datos nuestros, si esa tenencia de datos es legal, si esos datos son genuinos y están ajustados a quienes somos o a quienes fuimos. En fin, hay un mundo de variables posibles alrededor de la información digital que se dispone de nosotros, tanto a nivel estatal como a nivel comercial. Así que, Eduardo, te agradezco muchísimo por este bocadillo inicial de lo que vamos a desarrollar con mayor amplitud el 8 de febrero, miércoles 8 de febrero, aquí en el tablero. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes, y nos vemos el 8.